Probablemente ya De mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Eh... ¡Gracias! ¡Gracias!